Dos casos más de gente que se flipa y ya está. Es que este me gusta mucho. La gente que se creyó que lo de Bartual era verdad. Empezando por la portavoz de toda esa masa social, que es Leticia Sabater. Leticia Sabater acabó la historia de Bartual, explicó por lo que era obvio, que era un relato de ficción. Y atención, Leticia Sabater se descuelga con este tuit. Muy rencoroso, ¿eh? Atención, lo leo tal cual, está escrito. Pues prepárate para volver a tener 100 seguidores. Podrías haber... Sí, A y V. Podrías haber dicho que era una historia, en vez de decir que es mentira, quedarías mejor. Y dos pulgares así. Bueno, Leticia Sabater... Próxima carta de Leticia Sabater a Robert Luis Stivel. Claro, vamos a ver, lo de la isla del tesoro. Escribiendo a Juego de Tronos. Si los dragones no existen, ¿cómo es posible? Estamos todos contigo, Leticia. La verdad es que fue muy duro. Fue un jarro de aguafilla para mucha gente. Fue un jarro de aguafilla. Descubrí que no. Porque luego los tuitos son muy graciosos. Los podéis buscar, ¿eh? Porque ella está preocupada. Pero Manuel, cuéntanos. Estamos preocupados. Claro, ¿en qué ha quedado la cosa? Es muy bonito y tal. Bueno, y ya acabamos. Por favor, ya vuelvo a comentar. Y ya es la última vez. Prepárate para volver a tener 100 seguidores. La amenaza. La amenaza. Sí, 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 sí. Es acojorante. Se ve una maldad. Prepárate. Claro. Eso es. Lo del piso que habías alquilado y afuera. Vuelve el chabolo, Manuel. Bueno, ya sabe de lo que habla. Acabamos ya. Gente que se flipa. Esto es que lo vi en Los Ángeles. Ya paro de hablar de qué están Los Ángeles. Porque da mucha rabia. Vamos a ver. Ya paro. Gracias.